Benito, créeme que esto no va a entrar aquí, hermano, hagas lo que hagas, no va a... Claro que sí, claro que entró Hola, soy el tipo que sabe meter cosas en un closet, porque no te metes un dedo en el culo Shakira, no te vayas, por favor, lo que di fue echando broma, eso no es verdad, te lo juro Ay, tanto que me lo dijeron, no le digas que eres del Barcelona, pero no, vengo yo y le digo que soy del Barcelona Obviamente porque piqué... Ok, ahora solo falta apretar el tornillo Ay, no llego, Ozuna, pásame eso ¿Qué te pasa, loco? Tú solo dime cuando quieres que te meta una putiza si me vuelvas a tocar el culo